Sabes que últimamente he estado pensando en nuestra relación Y me di cuenta de que merezco más de lo que me das Yo sé que tú me quieres y yo a ti también te quise Pero yo merezco algo más estable Así que creo que es mejor terminar Es mejor dejarla acá Yo no te quiero ver más No toca sufrir por todas esas horas que perdí junto a ti Todo lo que te di Tú no me merecías, mi corazón me lo decía Tú decías que me querías pero nunca fue así No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes Y a la mala me tocó aprender Yo te di tu lugar de sábado a viernes Y al final no sabía qué hacer No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes Tú también lo vas a entender Tú jugaste conmigo porque te diviertes Y esta vez te tocó perder Prefiero quedarme solo que en tu realidad Porque tus sentimientos se ahogaron en vanidad Por más que digas que estoy roto y pienses que pienso en nosotros No hay nosotros, yo soy uno con la soledad Ya no me digas que me extrañas aunque sea verdad Ya no hay recuerdos que no empañes con tu falsedad No existe un hombre que te quiera como yo Quise quererte, mala suerte que lo vieras con tal claridad No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes Y a la mala me tocó aprender Yo te di tu lugar de sábado a viernes Y al final no sabía qué hacer No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes Tú también lo vas a entender Tú jugaste conmigo porque te diviertes Y esta vez te tocó perder Mami, ¿por qué eres así? Yo te lo di todo y me pagas así No, no No es mejor que ni lo intentes Tus ojos me dicen que tus labios mienten Ya no me mires así No quiero pensar en ti Ya no tienes que fingir Sé que te duelen que aparentes Te duelen que tu amor nunca tuvo patente Ey, ojalá que algún día puedas encontrar Alguien que te dé lo que yo no te pude dar Porque para ti solo importa lo material Porque a mí el dinero nunca me podrá cambiar Tal vez pienses que ya no me queda nada Pero tengo gente que me quiere más Tengo a todos mis panas Tengo a mi viejo y mi mamá Más que a ti quiero a mi cama Y no me falta nada No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes Y a las malas me tocó aprender Yo te di tu lugar de sábado a viernes Y al final no sabía qué hacer No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes Tú también lo vas a entender Tú jugaste conmigo porque te diviertes Y esta vez te tocó perder